Hola que tal, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida de nuevo a este canal y si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas en la parte de abajo en un botoncito rojo que está por allí y luego activas una campanita que está al lado para que no te pierdas los videos que aquí se suben espero que se encuentren todos super bien y vengo a mostrarles un poquito de las compras que hice en la feria de belleza y salud en mi ciudad, en Bogotá, la capital de Colombia ya tenía casi seca a las chicas de Instagram diciéndoles que iba a comprar el iluminador de Kohl y yo sé que muchos de ustedes me han visto el iluminador de Kohl pero es que yo tenía el número 1 o tengo el número 1 y quería ir por el 2 y el otro año voy a ir por el 3, si Dios permite, ¿no? Ok, cada año me compro uno, son solo 3, no son muy costosos, esto me costó 24 mil pesos el año pasado el otro me costó 23 mil pesos y me parece muy muy económico para el tamaño además la imagen, ¿no? miren esto es hermoso la sola cajita ya es hermosa es un polvo, ellos le ponen, yo no entiendo por qué le ponen polvo bronceador no sé por qué, porque nosotras todas lo llamamos iluminador porque realmente ilumina ¿ven esto? esto es iluminación eso no es la luz propiamente, es una iluminación que uno se pone acá ok, pero bueno viene en esta bolsita todos los productos de ellos vienen en una bolsita de estas que esto es como pana, más o menos, ante, no sé cómo es ese material pero la bolsita es divina, es divina, te digo y para guardarlo yo el otro lo tengo, esa bolsita la tengo intacta intacta, es que no, ni siquiera boto la caja cuando son productos así, súper lindos yo no boto ni siquiera la caja o sea, como que siempre lo tengo ahí, guardadito y así, con sentido ok, para quien no conozca el producto es así es un oro rosa divino y por detrás trae su espejito ¿ven? que lindo me encanta no es un espejo de mentiras como los de los maquillajes de las niñas no, es un espejo real ¿quieren ver? miren, ahí se ven ustedes o bueno, el lente que asimilo que son ustedes ok, es el número 2 y cuando lo abro pues encuentro el producto horneado lo que significa que tiene una barriguita y aquí está el color es espectacular realmente es espectacular no sé ahorita no lo voy a hacer el swatch y todo eso como mostrarles como queda pero si quieren que haga este video con los dos iluminadores me pongo de pronto uno acá y el otro acá si quieren lo hago déjenme saber en los comentarios en el stand de Dolce Vela compré temprano algunos antojitos otras cositas que quería no habían pero claro ellos no llevan mercancía todos los días eso me lo vine a enterar ahorita ellos no surten todos los días sino que llevan ahí como que desde el primer día y luego mientras se va acabando y ya pero yo llegué a buscar muchas cosas y no encontré así que bueno compré lo que encontré pero primero les voy a decir que en Dolce Vela me maquillaron no sé si ustedes siguen Dolce Vela en Instagram pero hicimos un en vivo yo estuve ahí compartiendo con con las personas en el en vivo y también me estuvieron maquillando y estuvieron haciendo como tomas de mi maquillaje y fotos así y les voy a poner algunas foticos de eso por acá como pantallazos me regalaron estas pestañas postizas que fueron las que me pusieron ese día y compré algo que para mí es súper importante y es tijeras yo no sabía que Fifery la marca de ellos de brochas tiene tijeras y yo suelo hacerme mantenimiento de mi cabello sola entonces ya tenía unas tijeras que compré el año hace dos años en la feria que son como tijera normal de peluquería pero quería comprarme estas que traen los dientecitos ven y me compré estas de la marca Fifery me costaron 14 mil pesos es porque las compré tan económicas y quizás no compré las profesionales porque realmente yo no soy profesional de la belleza si yo sencillamente me hago mantenimiento en mi cabello con las herramientas que yo tengo y con lo que yo he aprendido pero no trabajo con esas tijeras entonces las uso más o menos cada dos o cada tres meses así que no se van a dañar no necesito unas tijeras muy muy finas para poder hacerme mi mantenimiento mientras que tengan un buen corte me van a servir y ya también compré este blush o rubor en crema o en barra este es el número 04 y déjenme abrirlo es igual de grande a los a las barritas de de contorno e iluminación y también compré pigmentos y glitter y pues miren aquí está este es moradito y pensando como en fantasía o algo así me compré este que es un amarillo como neón está buenísimo estos estaban a seis mil pesos en la feria este es un color como aguamarina ok y este que es un color azul también como azul agua muy lindos también recibí un regalo pero así como a la fuerza a la fuerza me lo dieron porque nos tocó pedirlo como por no sé no sé pero fue una tensión no tan chévere en este local el tema es que quería hablar de esto y los voy a probar y luego les voy a decir que onda porque me llamó mucho la atención son productos para el cuidado capilar a base de quinoa y me parece muy muy chévere se llama 911 Special Edition y la empresa se llama BioTop Profesional lamentablemente la atención no fue muy buena y lo que les digo para que nos dieran esto que se lo tenían que regalar a todos los clientes fue una lucha porque es una muestra o sea y antes de que se me pase el tiempo y no me acuerde después voy a mostrarles que compré en una tienda que se llama Nalu esta tienda compré esto que es una maravilla yo ya he tenido de esto pero las vi y dije oh por Dios quiero una nueva y es una toalla de microfibra es para pelo largo como pueden ver es larguísima trae aquí su cauchito es una toalla turbante aquí está la marquita de Nalu esto es para secar el cabello para que te lo pongas en el cabello en la cabeza cuando salgas de la ducha de lavarte el pelo esto es un turbante yo normalmente me lo pongo así y digamos que lo que hago es recoger acá y apuntar acá o sea sujetar acá esto me lo estoy poniendo así como muy desarreglado pero básicamente yo me lo pongo así esto es una toalla de microfibra y es una microfibra microfibra que si absorbe el agua yo sé que hay mucha gente que conoce varias microfibras que no son tan absorbentes pero esta va muy muy bien así que les voy a dejar las redes sociales de Nalu por acá y en la caja de información por si quieren hacer contacto con ellas y pues nos estamos viendo en un próximo video recuerden que no hay problema que Dios no pueda controlar no hay situación que Dios no pueda meter su mano y orar allí así que cualquier terremoto o tsunami que esté pasando por tu vida y aún tiempos de gloria donde tú dices mi chica soy tan feliz tan feliz que no sé qué hacer con tanta felicidad pues te recomiendo que te arrodilles abren la puerta de tu corazón a Cristo y dale gracias por eso que vives aún por los tropiezos dale gracias y pídele que te muestre y te dé la sabiduría para entender qué es lo que él te está mostrando y qué es lo que él te está diciendo a través de todas estas pruebas pídele que te dé sabiduría para entender y también para tomar decisiones en esos momentos difíciles que Dios bendiga tu vida y sane la vida y toda la enfermedad que pueda tener alguien de tu familia besitos y abrazos para todos ustedes que Dios les bendiga y gracias por estar aquí déjame un like comparte este video y déjame un comentario abajo chao